El torneo de Misa, que le dice, que le dice Mestrano Cesar. Un estupe, Cesar Paz. Una será falta del partido, segunda para Táchira sobre el sector izquierdo, que va a pegar el mago, empieza a tener el general Táchira. Va quedando la pelota para que la tenga Pedro Romírez. Toca el balón para Juan Carlos Mora, viene entregando para Pablo Camacho. Táchira toca en el fondo, la tiene Giovanni Romero. Intenta presionar el mono suave, va quedando para José David Contreras. Vino el balón para Yuval Mosquera, es Eduard Bello el que viene presionando ahí la salida de Táchira. Presionan, no le intentan dejar espacio a los jugadores de Carabobo. El partido de Táchira se desespera y la pierde. Va recuperando de nuevo Carabobo. La tiene Marlon Fernández, la pone a correr, la tiene Marlon, caía. Recuperaba bien Juan Carlos Mora, tiene la salida Táchira por el perfil izquierdo. Excelente, excelente, ataca Táchira. La tiene Pedro Romírez, buena pelota para Reyes, la tiene Táchira. Viene Reyes, viene Reyes, viene Reyes, viene Reyes, viene Porto por fuera. La tuvo a Reyes y va a pegar el centro. La marca del jugador Kaki Rivero. La pelota según costado. Reposición de mano que se cobra el nombre del gran botegón de Soler y Tupafru. Otra falta más del partido, la cuarta del compromiso. Tercera para Táchira, ataca a Júber Mosquera. La tiene Júber Mosquera, pasa la jugada, ven pegando para Quero. Hace una buena jugada de Quero. Intenta meterse, devuelve la pelota para Júber Mosquera. Se viene Júber, se viene Júber, se viene Júber, ataca Táchira. Se viene Júber, lo metiendo el paso para Pedro. La tiene Pedro, toca, viene al primero, viene al primero. Se la negó Edgar, Fernando Pérez Greco. Se la negó a Víctor Aquino y desperdicia la opción del gol, el demotivo Táchira. La más clara, la más clara del partido. Juego bonito, lo que le guste al hincha, a la hinchada, a paude del cuerpo técnico de Táchira. Porque la jugada, la concepción de la jugada la empieza Júber Mosquera. El toque para Quero, inmediatamente Quero levanta la cara. Hace asistencia para que le quede a Edgar Fernando Pérez Greco. Gira sobre su propio hígado y tenía que ser más colectivo Quero. Tenía que tocar porque estaba aquí, no solo, tenga la pelota por encima. La tiene Eduardo Bello, va retrocediendo para Quiles Ocante. Va retrocediendo la pelota aún más para que la tenga Richard Rodillo. Toca y toca el equipo del Carabobo. Abre el juego, viene entrenando para Marlon Fernández. La tiene Marlon, se viene Marlon, sector derecho. Va metiendo el paso, Marlon toca para Cristiano Boas. La toca de nuevo para Marlon. Una jugada la tiene el equipo del Carabobo. Menos mal, la última hora la tocaba a Táchira en la marca porque Marlon pasaba como Pedro por su casa. Lo que le decían tener mente. Ojo pendiente con el juego de trabajo que hace Marlon Fernández. Estamos llevando información a través de 99.1 FM. La va sacando Patillo, corta de cabeza Gerson Chacón. Viene a buscarla a José Rafael Reyes, corta primero Colina. La tiene Colina para el Carabobo. Mete el paso, corta Gerson. La va ganando Gerson Chacón, viene la salida, va jugando para Pedro. La tiene Pedro Ramírez, hace el Quiro. Se viene quitando la marca de uno, sigue Pedro. No consigue aquí en tocar la pelota. Abre el juego el costado izquierdo, va quedando para que la tenga Yuval Mosquera. Mete Yuval, entrega para Edwin Quero. Quero toca la pelota para Víctor Aquino. Entrega de una, la pelota para Reyes. Reyes mete el paso para Greco. La tiene Táchira, ataca Táchira, la mete Greco. La corda de cabeza fue mayor. El rebote lo domina Eduard Bello. Y sale jugando el equipo de Carabobo. Rápido sale jugando, va entregando para Marlon Fernández. La pelota para Cristiano Boas. Ojo que cae a la espalda de él. Lo ha quedado a Ocanto. La tiene Ocanto, la marca Gerson, se lo lleva. Sigue Ocanto, sigue Ocanto, viene al centro. Sigue Ocanto, engancha hacia adentro. Sigue Ocanto, el rebote. La pelota se va por la línea final. Buen trabajo de manera ofensiva. Tiene el equipo de Carabobo, Javier. Es un equipo veloz. Es un equipo que tiene mucha velocidad. Es un pelota que, jugadores, cuando tienen la pelota hacia adelante, sobre todo, juega algo y también lo de Marlon Fernández. Toma la pelota al vacío. Aparece Aquino. Aparece el movimiento que atacaba el conjunto del Carabobo en la jugada con posibilidad. Y por ahí tuvo la posibilidad de marcar el conjunto del Carabobo. Ataque Tachira. Toca Pablo Camacho. Toca Pablo Camacho. Entrega para Pedro Ramírez. Pura hora de media distancia. Muy bien el portero Edickson González. Tuvo que pasar 23 minutos para que Tachira rematara por primera vez al arco, Javier. Sí, 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 en una individual. Eso es lo que hay que hacer. Cuando el partido, colectivamente, no hay opción. Bueno, tiene que aparecer la individualidad. Aparece Pedro, el mago. Le da el espacio y el tiempo. Pega duro con potencia, pero viene el portero. El guardameta que controla en dos tiempos. Ataca Tachira. Siguen los problemas para el Portuguesa. Finalizó el partido en Acarigua. Perdió Portuguesa 2 a 0 frente al Monaco, Javier. No, Portuguesa no mejora el enfermo. No mejora para nada. Con la presencia de Carlos Moreno, nada de nada. La va teniendo Badillo. Ataca Badillo. Se perfila Badillo. Va a rematar Badillo. Lo salvamos. Potente remate de Richard Badillo. Excelente el remate, pero mejora el portero. José David Contreras le envía al tiro de esquina. Primero del partido, primero para el visitante. Zapatazo duro de Badillo. Le pega con potencia de dirección, pero mejora el guardameta de Tachira. Mano extendida envía. Suena, caballera. Sería importante, importante tener recién la caballera porque marcaba diferencia. Ataca Tachira. La tiene Tachira, Pedro. Se viene el gol, se viene el gol, se viene el gol. La tiene Pedro, la tiene Pedro. Para Víctor Aquino, viene el gol. La tiene Pedro. Sirvió para el paraguayo. Enganchó el paraguayo. Se enredó el paraguayo. Dios mío querido. Dios mío querido. Pero lo que se acabó de jugar Tachira, Javier Herrera. Creo que aguantó demasiado Pedro. Aguantó demasiado. Hace el enganche. Tenía que tocar de una. Porque ya estaba perfilado el paraguayo. Y cuando se la da, ya viene la marca. Y ahí aparece la marca del defensor del conjunto del carajo. Y se pierde la gran oportunidad. Gran jugada del Mago. Pero le faltó, le faltó el puntillazo. La definición para que llegara el gol. Se quedó dormido el paraguayo. Le dio el rematado de primera instancia. Quiso hacer una de más y se complicó solito. La pelota le va quedando a Fuen Mayor. La mete Fuen Mayor. Va quedando para Edu Arbello. Tiene la jugada. Centro izquierdo la tiene Vadillo. Va metiendo el centro Vadillo. Tiene que venir al corte. Ahí es Duinquero. Ya la pelota la va ganando José Rafael Reyes. Vamos José Rafael Reyes. La tiene por Tachira. Pasa a la mitad del terreno. La puso a correr de más y la pierde con Montaña. Va entregando la bola para que la tenga Carlos Hermano Suárez. La tiene el carabudo. Está empatando a uno. El Atlético se ocupó con JBL Zulia Javier. Bueno, partido entre... Oye, queda mal. Queda otra vez mal. Dice el árbitro que se levante. Se duerme el compromiso. Quedó una oportunidad grandísima para Tachira que no pudo aprovechar el paraguayo. Ya tiene la salida Juber Mosquera. Lo presiona Cristian Noboa. La tiene Juber. Ahora viene a presionarlo Marlon Fernández. Intentaban quitarle la pelota. La va tocando para Camacho. Camacho vino para Reyes. Reyes viene abriendo juego para el sector izquierdo. Ya le va quemando a Edwin Quero. La mete Edwin Quero. Buena pelota. Aparece él paraguayo. Le queda ahora a Pedro Ramírez. Sigue Pedro. Sigue Pedro. Sigue Pedro. Sigue Pedro. No lo dejaron rematar. Aparece ahora Greco. Está quedando la pelota de nuevo para Quero. Sigue Quero. Se enreda Quero. Y la pelota se va. Se va el balón. Al tiro de esquina. Tiro de esquina. 36-355-87-42. Un saludo para Jairo Moreno y Vanessa. Que se encuentra en Sintemirio de Farmacia. Salud bien Javier. Un saludo para ellos. Tanto para Jairito como para Vanessa. Ataque Pachirá. La tiene Pachirá. Le viene quedando al jugador Reyes. Boca Reyes. Abre el juego para Edwin Quero. Aparece manejando la pelota de Edwin Quero. Se quita la marca del mono Suárez. Sigue Edwin Quero. Sigue hace el recorte. Está tocando la bola para que la venga a buscar rápidamente Juan Carlos Mora. Entrega para Edwin Quero. Minuto 35. Mota el centro de la Avenida del Cabezazo. ¡Tachina gol! ¡Tachina gol! ¡Tachina gol! ¡Tachina gol! ¡Tachina gol! ¡Gol! 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 ¡El golo es Paulineu! ¡Gol! ¡Del paraguayo Víctor Aquino! Buena pelota cruzada y de cabeza la mete el paraguayo Algo incómodo estaba pero goleador es goleador Y la mete de cabeza Sobre el minuto 35 Pachiragana 1 por 0 ¡Gol! ¡Gol! ¡Extraordinario! Si hay que hablar del gol, de cómo define Aquino Hay que dar un 90% a la jugada colectiva que hizo Quero Para mí el mejor del partido es Quero ¡Qué jugada espectacular! Le pega, le pega muy bien porque la pelota ya va de enero Pero mejor aparece el paraguayo El cabezazo como acomoda El cuerpo luego, como queda la pelota Y se va directamente al bajante de la mano izquierda ¡Imparable! Extraordinario bequeo corto De tantas cosas buenas que hubo en el juego colectivo Para que llegue al gol ¡Golazo de Táchira! ¡Golazo de Táchira! ¡Gracias! 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 ¡Sumi, sumi, sumi! ¡Sumi! 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 ¡Vive la emoción! ¡Vive la emoción! ¡Vive la emoción! ¡Vive la emoción!